La licorería en Hawái vivió momentos de horror tras ser asaltada por dos pillos. Uno de los maleantes le llegó por detrás, la horcó y la arrastró hasta que la pobre perdió el conocimiento. Después la dejó caer al suelo, ella sufrió un fuerte golpe en la cabeza. Todo esto mientras su compinche desvalijaba la caja. La policía pide ayuda para poder lograr ponerlos tras las rejas. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.